De tierras, esclavos y paz, y vivimos todos unidos, ¡Viva la Internacional! Renovamos todas las ramas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos el mundo de paz, uniendo al imperio, y vivimos todos unidos, ¡Ajujemos los dos en la lucha final! ¡Y se hacen los huevos por la Internacional! ¡Ajujemos los dos en la lucha final! Y se alcen los pueblos con valor por la internacional. El día que el triunfo alcancemos, ni estamos ni hambre nos habrá. La tierra será el paraíso de toda la humanidad. Que la tierra dé todos sus frutos y la dicha en nuestro mar. El trabajo es el sostente a todos, de la abundancia a la posta. A lo que por los dos, en la lucha final. Y se alcen los pueblos con valor por la internacional. ¡Gracias!